Y me lo he dicho una y otra vez, sé que las cosas tienen que cambiar porque este punto todavía no sé, si es que te importo todo te da igual y yo que trato siempre de acercarme, de contener mi mantener la calma porque entiendo que somos humanos y nadie tiene la verdad en sus manos así que trato no tocar el fondo por precaución guantes de seda para no arañarte el corazón callarme cuando a veces tengo ganas de reventar pero el silencio sería más inmenso si tú no estás si tú no estás mi vida se me va, se me va detrás de ti si tú no estás mi vida yo no sé ¿Qué haré? A ver, Amparito, lo último que yo quiero en la vida es que usted piense que soy un hombre injusto, inflexible, insensible no, no, mire, usted me dio lo que tuve que hacer tuve que poner los puntos sobre las sillas hace un momento tuve que ejercer una autoridad que aunque usted no lo crea me cuesta mucho trabajo ejercer pero piense en esto, yo que soy la cabeza de esta empresa si no ejerzo esa autoridad, ¿quién lo va a hacer? piénselo sí, bueno, pero yo quiero que usted sepa que que usted está fuera de esos criterios de rigidez no tienen nada que ver con usted, no son contra usted, no todo lo contrario si la he hecho llamar es para decirle que con usted las cosas son a otro precio sí como le dijera, Amparito yo quisiera que usted tuviera un tratamiento especial, diferente no entiendo lo que me quiere decir bueno, pues que que usted tiene el aumentico de su sueldo y bueno y no, no, cualquier aumento no, no un aumento serio sustancioso pero eso sí le pido un favor, Amparito no diga ni una sola palabra a nadie cállese la boquita si no hay, si se me arma la gruesa y bueno usted me entiende aumentico aumento nuevo, vida nueva ¿qué hubo Fanny? arquitecto ¿cómo le va? ¿usted sabe si Rosa María está? sí, señor ¿sigue? gracias hola ¿estás muy ocupada? no, no se preocupen, sí ¿qué es eso? una formalidad con la que tenía que cumplir es mi carta de renuncia ¿tu renuncia? Sergio, ¿por qué? yo no entiendo tu pregunta me parece que todo está muy claro ¿o no? creí que existía la posibilidad de que te quedaras ¿y es que la hay? no sé de pronto tu futuro no está necesariamente en Europa ¿entonces dónde? no sé Rosa María, tú sabes que es lo único que me retiene en este país y sabes perfectamente cuáles serían las razones para que yo me quedara tú es una lástima que te vaya a hacer esta empresa no solo va a perder un magnífico trabajador sino también a un excelente arquitecto y profesional ¿la expresa? si yo también voy a perder a un gran amigo ¿solo eso? bueno supongo que tendré que hablar con Hildebrando, ¿verdad? él no está enterado de esta renuncia adiós adiós Rosa María Sergio mucha suerte ¿qué pasó? ¿le pido que se quedaran? no sé qué pasa ¿cómo así? ¿entonces lo que hablábamos? ¿los cosas que dijo que iba a hacer? ¿se perdieron? ay no, mona perdóname que se lo diga pero estoy así hasta en la olla ¿usted cree que yo no sé de su falla? ¿me lo hice así? ¿está fresca? no, no estoy fresca no estoy ni cinco fresca pero tampoco voy a hacer nada más ¿qué hubo, Rafa? ah, ¿cómo le va señor Rojas? bien, ahí en la lucha sí, eso veo me parece que se les está yendo la mano están jugando con Candela ¿por qué? ¿por reclamar lo que es justo? no, por la forma como lo están haciendo a veces la presión puede tener el efecto totalmente contrario y de pronto ustedes pueden salir más perjudicados de lo que están mire, Rafael la justicia hay que reclamarla como sea y si es por las malas ¿qué se le va a hacer? yo sí estoy de acuerdo con esa doctrina dígame, Hugo ¿usted es amigo de... Augusto? ¿sí? ¿sí por qué? ah, no, por nada me gustaría que me lo presentara me parece muy buen muchacho no puedo creer lo que estoy oyendo y del brando no sé quién crea usted que soy yo pero si piensa que voy a traicionar a mis compañeros para sacar beneficio propio está muy, pero muy equivocado ay, Amparito Dios mío santo cielo pero que oigo que oigo jamás jamás en la vida pero mire ni por un segundo cruzó por mi cerebro semejante despropósito Amparito por Dios si yo la conozco a usted más que nadie yo sé de de su rectitud de su lealtad de su preocupación por los demás entiendo perfectamente la nobleza de su causa mire Amparito si yo a su merced le ofrezco este aumentico es bueno sencillamente porque la considero mi amiga porque la aprecio y porque pienso que se lo merece ¿los demás no se lo merecen? sí, sí sí, claro que sí sí ni más faltaba lo que pasa es que bueno si usted lo recuerda este es un aumento del que yo ya le había hablado hace un tiempo claro que me acuerdo pero no sé porque precisamente ahora lo quiere hacer efectivo pues muy sencillo porque la vida se está poniendo más difícil porque yo sé que que usted necesita la platica no soy la única del brand sí, sí, sí yo lo sé claro yo lo comprendo pero ay Amparito Amparito mire por Dios ese corazón tan grande que usted tiene no la deja ser práctica en la vida tiene que ser práctica vea su merced no tiene por qué ponerse de vocera de de ese chusmerío que trabaja aquí no piensa en esto hoy están con usted hoy la respaldan mañana cuando las cosas se pongan difíciles le sacan el cuerpo le dan la espalda sin importar lo que su merced haga o deje de hacer ¿acaso las cosas se van a poner difíciles? no, no es una manera de decidir de hablar mire Irdel Brand su propuesta y su ofrecimiento no solo me parecen atrevidos sino sucios así que mejor dejemos esto de este tamaño Amparito Amparito por favor piense que yo hago esto con usted le ofrezco este aumento simplemente porque es mi manera de retribuir todo lo que usted ha hecho por mí nada más permiso Hugo necesito que llame a Paco y le diga que lo necesitamos me voy a permitir citar al caudillo Jorge Líez de Gaitán quien dijo quien desee en este país realizar la inmensa trascendental y al parecer casi imposible tarea de involucrar a todo el pueblo quienes viven en el más absoluto primitivismo en cuanto a lo cultural a lo moral y a lo material no debe llamarse a engaños respecto a la ayuda que ella le preste no tienen conciencia de sus destinos ni hay razón para que la tenga decir lo contrario el volvular hipócrita me entera a Dios por eso por eso si nosotros elegimos al conreal Carrillo como alcalde de esta ciudad debemos exigirle debemos exigirle porque nosotros somos pueblo somos pobres pero pagamos impuestos y somos negros nosotros somos negros este color blanquito cara falida es simplemente una importación que no se les pidió al pueblo español debajo de este color claro seguimos siendo negros de corazón y de alma por eso Paco Rojas y el concejal Carrillo con las minorías étnicas dedicás actor jefa tiene una llamada quien la dulce la dulce encantadora Jessica fácil ¿aló? hola Rosa María ¿qué es Jessica? ¿qué vas? ¿cómo le va? mejor de lo que pensaba en este momento tengo en mis manos unos papeles que acabo de encontrar y al parecer son bien importantes ¿qué papeles? bueno de eso si no estoy muy segura que digamos pero en todo caso por la forma en que estaban guardados y archivados le puedo asegurar que son bastante comprometedores bueno pues entonces ¿qué le parece si nos vemos esta tarde en mi apartamento? me parece perfecto muy bien nos vemos entonces a eso como que encontró algo si no hay algo que nos pueda interesar y les aseguro que si ustedes me acompañan en esta campaña y gracias a ustedes llego victorioso al palacio Líbano de la plaza de Bolívar mis promesas no se quedarán en el tintero no se quedarán convertidas únicamente en palabras no voy a presentar ante el consejo mi plan de prioridades prioridades donde van a estar incluidos absolutamente todos ustedes con sus necesidades con sus peticiones con sus clavores unidos venceremos queridos amigos y vecinos lo último que les puedo decir es con toda sinceridad que conmigo jamás volverán a estar solos maravilla tiene usted un don de laboratorio póngase el tercero del lado tercero del lado que don de laboratorio tiene usted señor no lo mismo lo digo yo Paco es que usted los dejó muy excitados con sus palabras señor cuando se habla muchas gracias por venir yo cuando se habla con sentimiento con entusiasmo eso se transmite al chusco por eso buen trabajo Paco muy formal y eso que apenas estamos empezando apenas estamos iniciando va a haber las sorpresitas que le tengo en otros sitios oye hándeme a donde quiera sea a un barrio sea a la selva sea a una cuestión a una vereda es que muy formal ahora señor ahora señor esta cuestión comienza si usted quiere integrarse a esta gente tiene que bailar pero no ellos ya le consigo ya le consigo a una negra a una maravilla venga mi señora háganme un favor o sea alguien puede bailar con usted está loco por bailar con usted o sea más si se lo baila porque hay de todo hay una parrillada de litio con todos suave si quieres depotar escúrqueme si es problema no me puede decir que no si usted quisiese bailar conmigo encantado muy formal muy formal escúrqueme venga mi aquí ahora sí muy formal 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 son como caramelo caramelo me hacen llegar al cielo me hacen hablar con Dios me hacen hablar con Dios nuestras necesidades. De otro lado, pienso que está muy bien ubicado en la ciudad y eso es muy importante. Una cosa así, creo que está un poquitito elevado de precio. Ahora, si hablamos con el dueño, yo creo que podríamos sacar un muy buen descuento. Pues muy buen trabajo, Juan Andrés. Hubo una pregunta así me asalta, señorita, y la siguiente. Si el negocio de duras penas está empezando, ¿para qué vamos a requerir de tanto espacio? Yo sinceramente lo veo innecesario. Yo sé. Entonces. No, ese es el sitio perfecto para el lanzamiento de la colección de Lady. Mejor dicho, tiene que ser este sitio. ¿Qué? ¿Y por qué hace esa cara? No, mire, lo que yo quiero es que este desfile tenga cosas nuevas, que no sea como todos los desfiles que hay en esta ciudad. Mejor dicho, yo no quiero la misma pasarela, con las mismas luces, en el sitio más play de acá y con la gente más fifí, no. Yo quiero un ambiente más pesado donde se pueda escuchar rock y, ¿por qué no, blues? Yo quiero que el desfile tenga mi sello, que tenga mi estilo y usted me conoce como soy. Además, el sitio está perfecto para lo que es la colección. Es más, tiene un montón de diseño, las sillas, los colores. Es más, son los mismos colores de la colección. Hombre, arquitecto, ¿qué le digo yo? Que lo siento mucho. Trabajadores como usted, serios, responsables y que sepan, pocos. Pero bueno, la vida es así. A veces le da a uno unas oportunidades que no puede desperdiciar, sino después... Sí, sabe que usted tiene razón. Le hablando yo pienso lo mismo. Finalmente se abre una puerta, ¿no? Y no aprovechar esa oportunidad sería una pendejada. No, carajo, no vaya a ser esa vaina ni por el chiras, hombre. Ya quisiera yo tener la décima parte de la suertecita que tiene usted. No crea. No, todo es dicha. Ánimo, ánimo, para arriba. Le deseo un muy buen viaje. Ojalá que todo le salga bien. Y ya sabe, el día que quiera regresar aquí, las puertas están abiertas. Esta, sinceramente, arquitecto, esta es su casa. Hombre, Hildebrando, de verdad, mil gracias. Usted ha sido una muy buena persona. ¡Arquitecto! Mucha felicidad, mucha suerte. Muchas gracias. De verdad que sí. ¿Qué hubo, Sergio? ¿Quién habla? Con Rosa Emilia. Ah, Rosa Emilia, ¿cómo le va? No, nada, bien. ¿Cómo le ha ido? Bien, 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 ahí vamos. ¿Interrumpo algo? No, 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 tranquila. ¿Está con Rosa María? No, no estoy con ella. Ah, bueno. Ay, Sergio, es que necesito preguntarle una cosa. ¿Usted está muy ocupado? No, ¿por qué? Ay, ¿será que puede venir hasta aquí, hasta mi apartamento, para hablar con usted? Sí, sí, yo ahorita le caigo, Rosa Emilia. Ay, tan divino, gracias. Ay, ¿le puedo pedir un favor? No le vaya a decir nada a Rosa María, es que no quiero que ella se entere. Como quiera. Bueno, listo, entonces lo espero, ¿no? Chao. Hasta luego. No, Caperuza, pero es que hay una cosa que no me es clara. ¿Cómo así? ¿Qué? Un desfile con... Pues... Con todo el descubierto. Ay, pues fácil, Juan Andrés. Usted sabe que detrás de cualquier evento, ya sea un concierto, una exposición, una obra de teatro, o un desfile de modas, hay un montón de cosas que el público no puede conocer, ¿o no? O sea, toda la parafernal y la transescena y todo eso. Ay, es que eso es una cosa muy distinta, ahora sí la entiendo. Pues eso es lo que yo quiero mostrar en este desfile. No solamente las modelos y la colección, sino además todo lo que hay detrás de eso, ¿me entiendes? O sea, ¿qué? Las maquilladoras, los vestuaristas, el luminotécnico, todo eso. El electricista, por ejemplo, puede ser el electricista. Exactamente, todo lo que hay detrás. Así la gente puede ver el trabajo en equipo y cómo se arma una cosa. No, mire, esa idea me parece genial, Caperuza, porque en mi vida he visto cosas parecidas. O sea, usted se imagina, le voy a poner un ejemplo, la pasarela donde vamos a estar los modelos de un lado. Pero el público, por ejemplo, que esté entremezclado con nosotros y... Oiga, Juan Andrés, Juan Andrés, estoy hablando con mi mamá. ¿Y qué pasó? ¿O sea, qué cree? Créame que tuve todas las buenas intenciones del caso. Traté de interesar por usted, pero mi mamá no quiso oírme. Es que apenas me dieron un hombre, fue suficiente para cancelar la conversación. Juan Andrés, usted no debería darse más golpes contra la pared. No ve que esa relación suya con mi mamá no tiene caso, hombre. ¿Quiere que le diga por qué? Porque el problema entre ustedes dos no son las circunstancias, ni otra gente, ni yo. Son ustedes mismos. Admítalo, hermano, usted la embarró con mi mamá y Feo. Usted no fue capaz de ser sincero, de meterle berraquera a la relación, de poner las cosas de frente ahí al derecho. Mire, Caperuza, yo... Puede que me haya equivocado, puede que haya cometido muchos errores. Yo lo reconozco, sí. Pero si algo es ídolo, es precisamente sincero con su mamá. Qué baja, Juan Andrés, no se engañen, mire. Mi mamá no tenía ni idea que se tenía problemas con su mujer y sus hijos. ¿Sabes qué? Caperuza no ni yo, no lo sabía. A mí también me cogió una sorpresa, igual que a ella, de verdad. Bueno, pero el problema está ahí, hombre. Para mi mamá debe ser súper hard, ¿te entienden? Bueno, yo... No voy, creo que es suficiente por hoy. Gracias. Te ayuda, muchas gracias, Caperuza. ¿Quiere que me acompañaste a la casa? No, 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 fresco, ya no es. Más bien, cuide eso, yo. Nos vemos mañana. No. Siente, se ponga así cómodo, a ver, ¿qué le ofrezco? ¿Quiere tomar algo? ¿Quiere comer algo? Un whisky doble, gracias. ¿Listo? Bueno, ¿y qué? ¿Qué más? ¿Cómo van las cosas? Bien, bien, ahí vamos. Mucho trabajo. Ahí, más o menos. Ya. ¿Y qué? ¿Cómo van las cosas, Rosa María? Bien, 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 bien. Ah, perfecto, porque de ella precisamente es de quien necesito hablar. Imagínese que ya dentro de poquito va a cumplir años. Y yo estaba pensando que de pronto entre usted y yo podríamos organizarle, no sé, una festica, una comida, algo bien chévere. Rosa, milia, eso no va a ser posible. ¿Por qué no? ¿No que ustedes dos están tan bien? Me voy del país. ¿Qué? ¿Sí? Así como lo oye. Me salió una propuesta en Italia. Quieren que me vaya a trabajar inmediatamente a Roma. Y lo voy a aceptar. ¿Quién se va? ¿Por qué? Si usted aquí lo tiene todo. No, no es así. Además, usted no se puede ir en este momento que las cosas están tan bien con Rosa María, que se quieren tanto. Pues ella no está segura de eso, Rosa, milia. Es más, yo creo que ella no está enamorada de mí. O por lo menos no como yo quisiera que los tuviera. Pues yo francamente no sé por qué me dice eso, serio. Ella me había dicho todo lo contrario. Que lo quiere, que por fin encontró al nombre de su vida. Que le da gracias a Dios cada vez por haberlo encontrado. No sé, yo de pronto pienso que ella sí me quiere. Pero como a un amigo. Eso a mí no me sirve, Rosa, milia. Yo a ella la amo. La amo con todo mi corazón. Es por eso mismo, Sergio. Usted no se puede ir, usted no puede perder el terreno que ya había ganado con ella. Mire, lo que yo pienso es que Rosa María está confundida, que ella realmente no sabe qué es lo que está sintiendo. No sé, a lo mejor debe ser que como no le fue tan bien en su relación con su esposo en los Estados Unidos, no sé, de pronto ella quedó marcada, pero... pues sería que no lo quiera, no, no, no. Por ahí no la cosa. No sé. Yo la verdad no sirvo para forzar las cosas. Y mucho más, no, no, no. Sergio, por Dios, no... no renuncie a de Rosa María, no lo haga. Ya lo hice. ¿Y sabe por qué? Porque estoy absolutamente seguro que ella está enamorada de alguien más. No sé quién, no sé. Pero es alguien a quien quiere mucho. Alguien que no la deja mirar para otro lado. Alguien que no la deja estar conmigo. Por más paciencia, por más esfuerzos que yo hago. Ay, Yuguito, no se marque más la vida por esas cosas. ¿No ve que el abogado lo que está haciendo es jugarle la cabeza? Sí, claro, Amparo. Pero dígame, ¿eso qué significa? Que lo está toreando. Que está poniendo en práctica la táctica de los celos a veces que caen en el cuerpo. Ay, qué celos ni qué nada, Amparo. Lo que está viendo es saber que otro comarrano cae. Ay, sí, lo veo muy difícil, porque es más difícil una reconquista que una conquista. Ay, camine, vámonos de marcar el avión. Hasta mañana, hasta muy bien. Hasta mañana, Amparo. Chau, Amparito. Menudo, de verdad. Yo ya que estoy en el caso. A ver, no me van a empujar. Eso bailábamos de una manera tan... Aquí había un salón de baile, años 50 y pico, pero yo era un trompo para bailar. ¿Qué tal, señor Amparo? ¿Cómo ha estado usted? Bien, gracias, Paco. ¿Y usted? Bien, señora, muy formal, muy agradecido. Pedir más sería un pecado. Buenas noches. Jóvenes, dijo buenas noches. Buenas noches, Norbis. Señor Rojas. Joven, dijo buenas noches. Buenas noches. Les pido un permiso. Vamos a seguir con esta tertulia. Vamos a charla muy sorprendida. Amparo y yo lo estamos esperando desde hace rato. Necesitamos hablar con usted. ¿Por qué? La señora Amparo requiere de mi presencia. Sí, pero tranquilo, Paco, que no es nada urgente. Lo podemos dejar para otro día. ¿Qué otro día? Yo lo veo a usted como muy ocupado y no quiero molestarlo. Toma, una tertulia muy agradable. Vamos a seguir hablando. No, 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 Amparo. Es ya, Paco, que necesitamos hablar con usted. Así que, por favor. Paco María, yo mejor me voy. Escúchame. Usted y yo tenemos mucha tela que cortar. Madre, le dije tela que cortar, coño, o es el costurero. Excelente, Paquí, reexcelente. Te cambian los dólares y les va a ocurrir. No, en serio. Nos podemos hablar mañana, Paco María. Es inútil insistirle para que se quede. Sí, es que ya está tarde y estoy cansada. Nuevamente, excusas. Usted, su compañía, ha sido muy grata para mí. Ha sido agradable. Tanto es que pienso que se ha convertido como en una especie de oasis en el desierto. Que pase muy buena noche y que sueñe conmigo. Ay, tan lindo. ¿Me acompaña? Por ahí. Hasta luego, que tengan buenas noches. Ya regresé. Chao, baby, baby. Esta cuestión... Bueno, ¿usted se entiende algo de eso? Más o menos. ¿Cierto que son como contratos? Hay una cantidad de números, de cifras, de plata. Hay mucha plata ahí. Y todos están reactados como con mucho término técnico y toda la cosa. Sí, son como contratos, pero por lo que veo no me parece que tengan nada raro. O por lo menos algo oscuro, torcido. Bueno, entonces, ¿por qué Armando iba a tener eso bajo llave y prácticamente escondidos como los tenía? Hasta ahí sí no sé. Y eso es lo que toca averiguar. Estos papeles toca mostrárselos a alguien que maneje muy bien estos términos. Y que esté familiarizado con este tipo de documentos. Sí, pero ¿a quién? No sé. Hagamos una cosa. Déjamelos y yo me encargo de conseguir a esa persona y mostrárselos. Bueno, pero que sea una copia, ¿no? Pues, digo, porque no podemos arriesgarnos a que esos papeles anden sueltos por ahí, ¿no? Listo, que sea una copia. Fannycita, venga, venga, le pido un favor. Sí, es que esto es... Sí, es difícil. Mire, vaya por favor a la papelería y que le saquen una copia de esos documentos. Y cerciorense de que le entreguen todo completo. Ay, sí, niña, y cuidado con esos documentos. Tranquila, señora. Gracias. Mi amor, ¿tú sabías que Sergio se va del país? Sí, sí, por ahí me... ...creí de algo en la oficina. ¿Y por qué no me habías dicho nada? Ah, porque no me pareció importante por eso. ¿No te pareció importante que el novio de Rosa María se pueda? No. Uy, raro, mi amor, porque a mí sí me parece muy tenaz. Ay, pobrecita, está vuelta a nada. Con lo bien que estaban. Con los enamorados que están. Ay, no, me parece terrible. Mira, mira, Rosa Emilia, yo no ando pendiente. Yo no sé nada de la vida personal de Rosa María, no, no. Tenía ni idea, pues, que estuviera tan mal. Mmm, mi amor, pero imposible que no te hayas dado cuenta de nada. No sé, no la han notado triste, deprimida, algo. Pues, al fin y al cabo, ustedes dos trabajan juntos. Rosa María está igualita que antes, la misma vaina. No, no me digas eso, porque es el peor. Eso quiere decir que la posición va por dentro. Pobrecita, qué pecado. Lo que me parece raro es que no me haya dicho nada, porque ella a mí me cuenta todo. Y, pues, entonces ve tú y se lo preguntas, ¿sabes? Y si quieres saber tanta vaina, pues, ve tú y así te enteras de todos los detalles. ¿Estás con una curiosidad con una vaina? Pues, entonces, ve. Pues, sí, mi amor. Eso es exactamente lo que voy a hacer. Mente, ese es el plan, Paco. Yo no sé qué más necesitas saber. ¿Qué dice? ¿Cierto que es buenísimo? Deme dos segundos de reflexión, señor. Las ideas hay que pensarlas, digerirlas, no tragarlas entero. Ay, pero Paco... Deme dos segundos de reflexión. Así que lo que ustedes quieren es engrosar las filas del sindicalismo organizado, es pregunta. Sí. Lo que queremos es saber cómo se forma un sindicato, qué se necesita. Además, ¿qué ventajas nos traería a nosotros como empleados de una empresa? Hasta ahora calan mis enseñanzas. Uy, señor. Yo que he insistido en esa dicotomía que hay entre el equilibrio social versus el monopolio empresarial. Los derechos de un trabajador raso no se pueden pisotear. Ahora, con este esquema capitalista neoliberal, ¿quién tiene plata? Los de abajo. ¿Los de abajo tienen plata, señor? ¿Tienen plata los que tienen plata? Los de abajo siguen fregados. ¿Cuánta plata tiene el de Brando? ¿Cuánta plata tiene el de Brando? Pero entonces, ¿qué, Paco? ¿Sí nos conviene organizarnos? Correcto, se organizan. Voy a traer unos apuntes que comencé a pensar cuando era menos viejo. ¿Usted lo recuerda? Estas inquietudes respecto a las jerarquías, a la diferencia de clases. Muy Paco, pero que no sea tan largo, ¿sí? No se preocupe. Yo les quito más de hora 48, hora 50. Vuelvo. ¿Qué me hicieron en Valenciano y la cohesión de el Guadalobra? Sí, sí, sí. Oigan. ¿Y no será que ustedes están viendo lo que quieren ver y no lo que realmente sucedió? No, tía, si Amparo estaba a punto que se le saliera la piedra. Oye, apenas vio al Paco con la negrita, menos mal se contuvo, Dios mío. Pues ni tanto, ¿no? Por la cara que yo le vi, era de puro celo. Si yo me conozco muy bien a mi gente. No, pues a mí sí, francamente me parece muy extraño. Porque si no estoy mal, fue Amparo la que insistió todo el tiempo en lo de la separación. Se supone que ya no siente nada por él. Se supone, pero para mí que Amparito todavía siente sus cositas por Paco. Sí. Entonces me parece muy bruta. Oye, con todo lo que sobo. Y recién darse cuenta de lo que siente a esta altura del partido, no, hombre. Ay, Pachita, un matrimonio se puede terminar, pero siguen existiendo lazos y sentimientos que solo se borran con el tiempo. Uno no puede dejar de querer a una persona de un día para otro. Quedan recuerdos, quedan rutinas, y por qué no, hasta amor, así ese amor ya sea diferente. Eso no es cierto, Esperanza. Mire, cuando a uno a un tipo se le sale del corazón, es sin agüero, de una. No sé. Puede que tenga razón, Pachita, pero... De todas maneras debe ser muy duro ver a la persona que uno ha querido tanto con otra, al poco tiempo de haberse separado. ¿Sabe una cosa? Ahora que estoy pensando en eso. A mí me parece que la reacción que tuvo, Amparo, no fue propiamente una reacción así como pasajera, ¿no? ¿Cierto? Puede que haya algo más. Gracias. Jessica. Bueno, entonces nos hablamos, ¿no? Y a ver si se consigue rápido una persona que nos ayude para salir de esto. Mañana mismo os pongo en esas y le aviso. Bueno. ¿Quién será? Oye, Jessica, no es conveniente que la ven acá. Lo mejor es que usted se esconde en una de las habitaciones. Bueno. Oiga, señorita, explíqueme una cosa. ¿Cómo así que usted va a dejar que Sergio se vaya del país? La repartición equitativa de la riqueza. Solo me resta preguntar, ¿ustedes tienen alguna pregunta? Ninguna, Paco. Su explicación ha sido muy completa. ¿Usted está dormido, señor? Después le tomo la lección. Después le tomo la lección. Señor Amparo, si usted quisiese la ampliación de un ítem pertinente u otro nuevo, estoy presto a colaborarle. Muchas gracias, Paco. Muy agradecido. Que tengan ustedes una muy buena noche. Muy normal es por su atención. Bueno. Ya es muy tarde, ¿no? Me tengo que ir. Que esté muy bien, señor Amparo. Muy normal. Hugo, nos vemos mañana en la oficina. Hasta luego. Bueno, sí, nos vemos mañana, Paco. Paco, ¿a usted le da mucha jartera acompañarme a coger un taxi? No, señor Amparo, con el mayor de los gustos. Gracias. Ay, mi hijita. Con semejante escasez de hombres que valgan la pena y usted va a soltar a Sergio así como así. ¿Qué le pasa? El viaje de Sergio no dependió de mí. A él le resultó una muy buena oportunidad de trabajo en Italia. Y con la situación como está aquí, pues que mejor que lo aproveche, ¿no? Pues sí, sí, eso es cierto. Pero vea, hermana, le aseguro, le apuesto que si usted le llega a decir que se queda, el tipo se queda. ¿No es que está? Que se muere de amor por usted. Pues sí, pero... Pero nada. No es que usted está tan enamorada de él, que lo quiere tanto, que no sé qué. Lo que pasa es que si Sergio se queda, sería en otras circunstancias. Ya no de novio, sino que quiere que nos casemos. ¿Ah, sí? Pues hermana, con mayor razón, vea, yo en su lugar le arrancaba la mano. ¿O es que usted qué cree? ¿Que tipos como Sergio se consiguen a dar a vuelta de la esquina? No, mamita. Vea, hombres como él contaditos en los dedos de una mano. No, entre mis planes en este momento de mi vida no es para el matrimonio. Pero ¿por qué no? A ver, ¿cuál sería la diferencia? Ninguna. Rosa Emilia, usted mejor que nadie sabe que una esposa exige tiempo, mucho amor, permanencia en la casa. Y eso es algo que con mi trabajo, y sobre todo con Sofía, no podría ofrecerle en este momento. No, mi prioridad es mi hija y ella quiere entregarme a ella. No, es que usted no tendría por qué descuidar a la niña, porque usted corre con la suerte que Sergio la adora. Además, ellos dos se llevan muy bien. Ese es de amigos, quién sabe ya de esposos. Pues, la misma vaina, Rosa María, al contrario, mi hijita. Yo creo que ya viviendo juntos como que la relación se va a estrechar más, los brazos van a ser más fuertes, y ustedes formarían una pareja divina, ahí sí que la pareja modelo. No, Rosa Emilia, no quiero arriesgarme, ¿qué tal que las cosas no funcionen? La perjudicada no sería solamente yo, sino Sofía. Ay, pero ¿cómo es usted, no? No sea tan caprichosa, vea que después se va a arrepentir. Yo sé por qué se lo digo, lo dudo, lo dudo mucho, mucho.